Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿Me confirman, por favor? Sí, Lía. Buenas tardes. Sí, se escucha bien. Buenas tardes también. Buenas tardes a todos. Bueno, pues bienvenidos a nuestra primera, primer webinar del año. LACNOC les saluda a todos. Bienvenidos a la comunidad. Y en esta ocasión, pues, tenemos a un invitado especial que ahora mismo recién se han compartido las estadísticas del despliegue de IPv6 en la región. Entonces, y justamente el país de origen de nuestro invitado, Uruguay, está a la cabecera del despliegue en nuestra región, ¿no? Entonces, tengo el honor en esta ocasión de presentar al ingeniero egresado de la Universidad de la República Uruguaya con más de 25 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Trabaja actualmente en Antel como gerente de operaciones de redes móviles, habiendo desempeñado el cargo de gerente de desarrollo de red de núcleo durante seis meses. Ha desarrollado nuevos productos tanto en el segmento de personas como empresas, trabajando como ingeniero de proyectos de red fija y móvil de Antel por más de 10 años. Es además integrante del grupo técnico TECTE de la GSMA Latinoamérica. Actual docente y tutor de proyectos de Universidad ORT desde el 2008. Ha sido investigador y docente del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería, Universidad de la República, por 10 años. Es consultor de ITCSA, habiendo participado en diversos proyectos de telecomunicaciones en la región Ecuador, Paraguay, Uruguay, incluyendo el dictado de cursos técnicos en el exterior. Ha participado en publicación de papers en física, grupo de óptica y artículos en los medios de prensa, exponiendo temas de vanguardia en eventos internacionales, como ser 5G, IoT y evolución de las redes móviles. Entonces, con nosotros se encuentra el ingeniero Gonzalo Escudervé, a quien damos la bienvenida y a quien le cedo la palabra. Estimado Gonzalo, adelante, por favor. Muchas gracias, Lía. Bueno, bienvenidos a todos y realmente gracias por permitirme compartir con ustedes las experiencias que nosotros tenemos en el despliegue de hiperversión 6. La verdad es que sí, Uruguay puede ser uno de los países que tiene mayor despliegue de hiperversión 6, pero también se debe a que no somos tan grandes. Entonces, tenemos un control bastante interesante de las telecomunicaciones desde el punto de vista de su despliegue. O sea, no tenemos, por ejemplo, accidentes orográficos muy importantes que nos permitan, que nos impidan llegar a las distintas partes del país. Entonces, considero que sí, que tenemos un privilegio geográfico en, digamos, en poder hacer esas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque hiperversión 6 o IPEO, las telecomunicaciones, tienen mucho de infraestructura y mucho es en acceso. Entonces, la accesibilidad, el poder llegar al cliente con un cable inalámbrico o fibra o como sea, es de las cosas más importantes que tienen las operadoras. Entonces, yo siempre digo que las operadoras telefónicas, digo, de comunicaciones, tienen unos valores muy importantes, que son la atención al cliente, los servicios que pueden desplegar, pero la red de acceso es parte de ese valor. Las personas irán o no en distintas compañías, dependiendo si el servicio les llega. Entonces, bueno, la idea no es hablar mucho sobre las telecomunicaciones en sí, sino enfocarnos en lo que podría ser la conectividad IPEO. Una de las formas de llegar a, digamos, de tener comunicaciones con el mundo es a través de Internet. Y hace unos años atrás, uno pensaba así, tienes Internet, tienes las comunicaciones inalámbricas, tienes las redes móviles... Pero se ha demostrado, digamos, que las redes móviles son una forma más de acceder a Internet. Y por eso es que el servicio de IPEO 6, o sea, los servicios con conectividad IPEO 6, en este caso, van a tener mucha relevancia porque es la forma de poder darle conectividad a todos y a todo lo que se prevé. Entonces, bueno, habiendo ya esta introducción sobre lo que se espera, el objetivo de este webinar es dar un poco de nuestro conocimiento sobre el despliegue de las comunicaciones sobre las redes móviles y la importancia que tiene la IPEO 6 para poder dar los servicios. Si no ven la pantalla o algo, me avisan, por favor. Yo entiendo que sí. Sí, se ve, Gonzalo. Muchas gracias. La idea es cubrir desde cero hasta el final. Y como es mucho, vamos a hacerlo por partes, apuntando a un público que sabe de lo que estamos hablando. Pero bueno, no cuesta nada repasar dos segunditos sobre lo que son IPEO 6 y para qué es, esencialmente eso es lo importante también. Bien, ¿cómo son los servicios móviles actuales? Es otro punto importante porque uno, en realidad, la IPEO es una forma de, lo vamos a ver qué es, nombrar o identificar un punto en la red. Pero lo importante para el cliente es el servicio. Entonces, también tenemos que ver cuáles son los servicios móviles que estamos dando hoy. Es importante saber el rol que cumple IPEO versión 6, el protocolo IPEO versión 6 en una red móvil. Y bueno, ahí es donde vamos a trabajar un poquitito más. Y vamos a ver algunas particularidades para su implementación. Eso significa que no es solamente renombrar o renumerar y ponerlo. Hay algunas particulares que tenemos que tener en cuenta. Y por último, algunas conclusiones. En el primer tema que es IPEO versión 6, ¿qué es y para qué sirve? Tenemos algunas cosas que son sus características, su uso actual, y algunas otras cosas más que ya vamos a ver. Resumiendo, si alguien me pregunta a mí o a cualquiera de ustedes, que lo sabe muy bien, ¿qué es IPEO versión 6? IPEO versión 6 es el siguiente evolución del protocolo IPEO versión 4, es la siguiente, digamos, versión, no hay versión 5. Es IPEO versión 4 y se desarrolló la IPEO versión 6. Fue diseñado por la Internet Engineering Task Force para reemplazar en forma gradual la versión actual, el IPEO 4. Cuando digo actual, es que tiene mayor uso, digamos, no es el único. ¿Qué es IPEO versión 6? Bueno, es un protocolo que su objetivo fundamental es a nivel de capa de red poder identificar a los dispositivos, cualquiera sea ellos que esté conectado a internet, PCs, smartphones, routers, y darle una forma de comunicación para las capas superiores y de aplicación. ¿Cuál fue el motivo por el cual se empezó a desarrollar la idea del IPEO versión 6? Son varias, no es solamente se acabaron las direcciones. Una de las fundamentales es que cuando se diseñó esto y se puso en producción en las primeras, la primera vez que salió a internet, no sé, en los años 80, 83, por ahí, es que no se visualizaba la masividad que tiene la conectividad. Bueno, de esa manera se distribuyen las IPs y algunos tienen más y otros menos, pero en definitiva puede haber zonas del mundo donde no hay disponibilidad de IPEO versión 4. Es importante para poder conectarse a internet que todos tengan un direccionamiento. Por esa razón, IPEO versión 6 viene a suplir esa falta de direcciones y tiene algunas otras razones más, pero acá no es, el objetivo no es hablar de IPEO versión 6 en realidad, sino de su aplicación en las redes móviles. Pero es importante saber dónde estamos parados, o sea, qué es IPEO versión 6, es el protocolo siguiente que se evoluciona de IPEO versión 4 y que tiene algunas ventajas adicionales. Con relación a la cantidad de direcciones, disponibilidad, digamos, de elementos de red que nos permite ubicar, sería algo así como tal, el direccionamiento de mi casa, tengo calle y un número. En IPEO versión 4 se utiliza una numeración que tiene un largo de 32 bits, lo cual nos permite direccionar unos cuantos millones de dispositivos. Pero IPEO versión 6 lleva ese largo a 128 bits, entonces nos permite direccionar muchísimo más, digamos, algo así como 10 a la 38 elementos. ¿Cuánto es eso? Bueno, eso está en los cursos de IPEO versión 6, así que lo podemos ver. Las características principales del protocolo son el mayor espacio de direccionamiento, o sea que de 32 bits, cuadruplico la longitud de n bits, eso no quiere decir que cuadruplico la capacidad, digamos, logro, digamos, un espacio de 2 a la 18 direccionamientos más o menos, o sea, no exactamente 2 a la 128, pero me permite el orden de 10 a la 38 elementos de red, por decir algo. Y las formas de la dirección cambian de 4 elementos que se disponen como números, números bien conocidos separados por punto, por otra forma de numeración que está acá expresada, digamos, que es bastante menos atractiva, pero bueno, es la forma que tenemos de expresar esas direcciones. ¿Qué otra cosa me permite el IPEO versión 6? El protocolo, digamos, trata de corregir cosas que se vieron que se podían mejorar. simplifica el formato del encabezado de IPEO para poder enrutar más rápido. Entonces, sus paquetes, digamos, a nivel de la capa de stack de protocolo, permiten un formato de paquetes más eficientes y extensibles. También promueven la no fragmentación de... Cuando tengo un paquete grande, en IPEO versión 4, cuando se encuentra un camino en el cual el paquete, digamos, no pasa entero, se fragmenta. En IPEO versión 6 eso se deja de lado, o sea, hay otros mecanismos. Y bueno, o sea que el enrutamiento es un poco más rápido, o sea, más eficiente, y se estudia, digamos, el tamaño que se puede transmitir antes de empezar la conexión. También se permite el uso de Jumbo Frames, que son paquetes de tamaño mucho más grande, más allá de 64 kilobytes. Y por el tema de seguridad se utiliza, se da soporte de IPSec, tiene algunas funcionalidades que lo permiten, digamos, facilitar el uso de IPSec. Otras características es que las direcciones pueden autoconfigurarse en una red, es decir, una máquina, cuando se conecta en una red de conectividad IP, más allá de tener que configurar la dirección a mano, se puede autoconfigurar de otras maneras, que no sea simplemente pedirle a un DHCP server que le asigne una IP. Existen otros mecanismos. Pero bueno, no es el objetivo hablar exactamente de IPv6 y sus características, pero sí su aplicación en el mundo móvil. Pero bueno, es importante saber qué cosas mejora este protocolo. Y también existe la posibilidad de utilizar movilidad IPv6 para que un nodo mantenga la misma IP por más que se mueva de sus redes. Es un poco más complicado, o sea, se tiene otras estrategias, pero se podría hacer. En las redes, y acá vamos a lo importante, en las redes móviles, o sea, en el mundo celular, donde estamos acostumbrados, por ejemplo, LTE, normalmente, no se aplica este tipo de protocolos. Es decir, uno tiene una IP, vamos a ver, vamos a concentrarlo un poco más, un dispositivo va a tener una subred, un barra 64 en particular, asignado a su móvil, pero no va a preservar ese mismo direccionamiento por más que cambie de red, porque no se, normalmente, no se utiliza la estrategia de movilidad IPv6. Pero bueno, ¿se podría hacer? Sí, pero no se hace normalmente. Sobre el uso actual de IPv6, no cuesta nada comentar que, bueno, está haciendo V, usa la página de Google, encuentra esta gráfica, donde hay porcentajes de, de accesos a Google con IPv6. Esto no quiere decir que sea la cantidad de gente que lo usa. Esto es simplemente, dice acá que esas estadísticas son del orden de 35%, más o menos, de gente que accede al contenido de Google a través de IPv6. Es una medida. No es la mejor, no es la peor, es una medida que está disponible en cualquier navegador de Internet. Pero nos da una idea de la adopción que tiene este protocolo. Entonces, esto sí me parece interesante comentar. ¿Qué visibilidad tiene para el cliente que yo estoy usando IPv6? Uno dice, ok, sí, entiendo lo que es IPv6, conozco el protocolo, ¿me sirve? Sí. Al cliente final, uno le pregunta, ¿estás usando IPv6? Sí. ¿Lo puede saber? ¿Cómo se da cuenta si estaba usando IPv6? ¿Le interesa saber si tiene IPv6? ¿Lo percibe? ¿Cómo la persona que yo tomo un celular dice, ah, sí, uso IPv6? ¿Por la velocidad será? ¿Por la calidad de servicio? La pregunta es, ¿qué valor tiene para el usuario IPv6? Más allá de entender o no qué significa. Conozco mucha gente que no sabe lo que es y no le importa. Entonces, la analogía acá y la razón de la pregunta viene por el ¿qué valor le da? Y todo el esfuerzo que implica para los operadores su despliegue si realmente el cliente lo valora como algo de, digamos, lo percibe como sensación de valor. Y la respuesta es que no, porque, digamos, no lo ven, no lo perciben y no le dan valor normalmente. porque sería la misma pregunta ¿qué valor le doy yo a la dirección postal de mi residencia u oficina? Es decir, sé que la residencia u oficina está ahí. Recibo cartas, recibo los envíos, pero esencialmente sabe la dirección, no es el valor la dirección, es que le funcione. Entonces, en particular, la respuesta viene por la vez ¿le da valor? No lo sé. ¿Cuándo le da valor? Cuando no tengo IP. Y eso es lo que pasa con IPv4 y por eso es una de las razones de IPv6. Me permite direccionar elementos que yo antes no podía direccionar. Por ejemplo, en una calle yo tengo casas contiguas y no tengo numeración para asignar, se le agregan letras. Bueno, acá en IPv4 no puedes inventar letras porque no funciona el protocolo. Entonces, la visibilidad que es importante es todo lo que nosotros hacemos los operadores para que las cosas funcionen. Pasan ocultas, tienen un costo, es muy importante la parte técnica y digamos de inversión que tiene esto, pero no es visible al cliente a menos que no le funcione. Y bueno, ahí está la importancia. Todo lo que se hace esto de alguna manera se tiene que hacer igual aunque el cliente no lo perciba. Su implementación al ser un protocolo diferente no basta con renumerar los nodos. O sea, es como lo que yo les decía de la calle. Yo no basta con renumerar, decir, bueno, en esta calle tengo la nombre de la calle y la numeración la renumero porque no funciona así. Al ser otro protocolo tiene otro funcionamiento y otras características que hacen que sea como otra numeración independiente la cual puede usar una o la otra o las dos al mismo tiempo pero no son mapeables por varias razones. Para implementar hiperversión 6 y esto es parte de lo que tenemos que abordar hoy se requiere planificación en la empresa, planificación de red, planificación de inversiones, planificación de capacitación. La capacitación es muy importante porque es el personal técnico que va a hacer los cambios en la red que sean necesarios para que esto funcione y tienen que poder soportar. Los nodos de red móvil que ahora los vamos a repasar no solamente los dispositivos finales el teléfono que tiene que soportar el IPv6 sino los routers, firewalls, DNS, también tienen que soportar ese protocolo y en las versiones adecuadas o sea que si yo estoy haciendo un upgrade de un router tengo que hacer un upgrade de los sistemas para que soporte hiperversión 4 e hiperversión 6 también porque ya empiezo a soportar. También tiene que tener soporte los sistemas de gestión porque normalmente se utilizan programas para la planificación de las rongas de IP porque no se puede digamos llevar fácilmente una planillita entonces tenemos que tener soporte en los sistemas para poder hacer una planificación correcta o llevar adelante saber si tengo que renumerar un rango de equipos por alguna razón o moverlos saber qué rangos tienen ya que se necesita poder describir en los sistemas de gestión los rangos directamente de hiperversión 6 también tengo que tener herramientas de arreglos de troubleshooting trazados y conectividad digo son conocidos y están disponibles pero es parte de la lista de cosas que tenemos que considerar al momento de hacer una implementación de hiperversión 6 también nuestro proveedor de conectividad tiene que soportar hiperversión 6 obviamente y otra cosa que está muy importante acá que es el tiempo lleva mucho tiempo planificar ejecutar y que funcione y no quise poner acá dinero pero si implica digamos inversión entonces en este momento tenemos que hablar sobre los servicios móviles porque ya entendemos lo que es hiperversión 6 sabemos para qué sirve o imaginamos o tenemos dudas pero lo queremos aplicar en redes móviles ¿cuáles son los servicios en los que aplicaría el uso de IP? bueno en los servicios móviles de primera generación no existía IP no son redes de de paquetes el protocolo de internet IP protocol tiene sentido sobre internet o sobre redes de paquetes que no son la primera generación igual la primera la primera generación lo puse acá como un ejemplo porque ya no digamos no hay redes de primera generación móvil pero ¿qué servicios daba la primera generación móvil? era la extensión de la telefonía pero yo como que ponía un cable que se movía y me permitía digamos llevar las llamadas de circuitos sobre el dispositivo móvil son llamadas telefónicas circuitos de voz terminadas en un dispositivo móvil con lo que eso implica que es saber por ejemplo dónde está el móvil para terminar una llamada pero esto no tiene nada de IP en la segunda generación se digitalizó ya se digitalizó en la primera generación pero en la segunda generación que fue el éxito de GCM se universalizó la disponibilidad de los servicios móviles con llamadas telefónicas con teléfonos que la batería le duraba por ejemplo cuatro días una semana interesante pero me permitía hacer llamadas y extenderlas el cable en forma digital pero no había nada de internet si se permitieron los servicios como el SMS pero no existía nada de IP acá todavía y alguien dirá sí bueno no pero como yo tengo datos móviles en segunda generación ok porque ahí surgió la tecnología se le llamó 2.5G que le agregó al servicio digamos de telefonía un core de paquetes entonces utilizando el mismo acceso de radio mejorado con alguna modulación mejorada se permitían conexiones de 100 kilobits por segundo en Edge por ejemplo la tecnología Edge que me permitían tener una conectividad a internet incipiente y requería una forma de comprimir esas imágenes y ese contenido porque imagínense en una pantallita de 256 colores no sé 100 por 50 píxeles 256 píxeles más o menos por del lado 256 por 256 si yo traía una página de un diario para verla en esa pantalla no se veía entonces había que optimizarla y se llamaban las conexiones a través de un gateway WAP wireless application protocol que utilizaba UDP y optimizaba las cosas pero el servicio lo desplegaba la operadora entonces se permitieron servicios multimedia y aparecieron las primeras camaritas en los teléfonos incipientes para mandarse fotos recién ahí empezamos a hablar de IP en estos teléfonos estamos hablando ya digamos de la década del 2000 en la tercera generación ya avanzada la época de la década del 2000 apareció una red multiservicios mejorando el acceso a la velocidad el acceso móvil para poder dar en una red multiservicio digo multiservicio porque no era datos sobre una red de circuitos a prepo esto ya tenía digamos un transporte de tecnología modelo ATM donde se permitían en una red de paquetes no necesariamente IP pero se permitía transportar IP y me permitía tener servicios móviles a velocidades que podríamos decir que empezaba a ser interesante pero nada que llamara además la atención ni que agotara las IP de internet porque el costo de tener internet sobre estos dispositivos era muy elevado estamos hablando de dólares por megabit por megabit megabyte digo dólares por megabyte sí claro pero bueno se empezó con la tecnología de internet móvil fue como que el auge el nacer eso sí ya en la década del 2010 para digamos por lo menos para América Latina se vio que la gente ya no quería el servicio que daba la operadora que es OS SMS y algo de datos se empezó a entender como decía el actual CTO de la CNIC Campo Martínez me decía en su época la gente no quiere servicios en el teléfono o en la operadora dale conectividad a internet bueno para poder darle conectividad a internet se precisa ancho de banda y lo que yo les comentaba al principio cobertura yo tengo que llegarle al cliente con el cable con el servicio inalámbrico tengo que llegarle con la accesibilidad con buena velocidad entonces eso se logró con LT por varias razones la red segunda generación extendía los servicios de voz o sea que la accesibilidad de radio estaba pensada para servicios de voz en 3G se pensó en algo novedoso multiservicio como y se expandió con el servicio con el acceso de radio la tecnología UMTS que usaba la modulación WSDMA y tenía sus detalles y no era tan es como que el cable no era suficientemente grueso para estas velocidades o sea el espectro utiliza frecuencias con anchos de banda de 5 megahertz no te dan velocidades tan importantes y algunos problemas de estabilidad por la propia forma de codificación pero en definitiva se vio que 3G tenía que evolucionar algo más eficiente y acá viene el detalle y acá es donde nos estamos parados hoy tenía que ser IP IP e internet es decir cuando yo prendo mi teléfono móvil y me conecto a una red LTE de cuarta generación o sea LTE Long Term Evolution de cuarta generación automáticamente el móvil tiene una IP asignada o 2 o 3 digo quiero decir IPv4 IPv6 lo que sea pero el móvil nace en una red IP no es un móvil que esté conectado a una red de circuitos sino que es un móvil conectado a una red de paquetes los redes LTE son IP está diseñado sobre entonces aquí sí y ahora viene lo importante a lo que nos está convocando es la IP versión 4 resultó insuficiente porque si cada persona que tiene su terminal cuando lo prende se le asigna una IP entonces imagínense la cantidad de dispositivos móviles que hay ya no me alcanzó las IPv4 públicas fueron insuficientes rápidamente yo recuerdo en el 2010 cuando hablé con Nicolás Antonielo digo ¿cómo hacemos para conectarnos? dicen no no usen IPs públicas que es lo mejor está perfecto claro empezamos a usar IPs públicas y se nos agotaron enseguida porque no previmos este boom en el momento obviamente empezamos a ver que era iba a ir por ese lado y bueno hicimos algunas estrategias para poder desplegar el servicio que la vamos a ver ahora esencialmente quedaron insuficientes las IPv4 ahora si en la década del 2010 las IPs versión 4 públicas nos quedaron insuficientes imagínense ahora en la década del 2020 con quinta generación a la luz con internet de las cosas a la vista no escala es imprescindible implementar IPv6 entonces ¿cuál es la razón digamos del agotamiento de IPv4? los dispositivos móviles sin duda van a crecer y van a seguir aumentando los servicios que fueron diseñados soportados y mantenidos por los operadores se fueron el operador móvil hoy es prácticamente un prestador de conectividad y ni siquiera conectividad cualquiera es conectividad a internet hoy lo que le decía digamos de Carlos la anécdota de hace 15 años era que efectivamente la gente no quería una cosa brindada por el operador quiere estar conectado a internet y que el servicio era de un tercero virtualizado ¿por qué les digo esto? porque si ya es necesario IPv6 es mucho más necesario para quinta generación no es que sea más necesario la cantidad de dispositivos que se prevén en quinta generación o sea se multiplica varias veces la cantidad las velocidades y la cantidad de dispositivos que se pueden conectar quinta generación permite el uso de frecuencias de espectro de frecuencias mayores y distinto de distinta digamos o sea si bien la modulación es parecida a la de LTE nos permite usar otros rangos de espectro y eso sí es el ancho de banda es decir bueno está ahí puedo comprar más cable más espectro más ancho de banda quinta generación es todo un mito que digo tiene atrás todo un mito un montón de cosas atrás un bagaje que hace lo hace misterioso porque nos empezamos a alejar de el conocimiento de lo que está sucediendo cuando la gente tiene un dispositivo y cada vez la gente empieza a entender menos genera incertidumbre y bueno quinta generación genera mucha incertidumbre porque es bastante complejo esencialmente es la evolución de la red móvil no tiene nada de malo la evolución de los nodos de las funcionalidades pero se van un poco o sea se virtualizan los sistemas y se aumenta el espectro o sea no tiene nada de extraño simplemente es un poco más alejado de lo tangible que lo que tenemos hoy entonces genera quinta generación permite más espectro y mayor cantidad de dispositivos conectados simultáneamente y ahí es donde nos aparece la importancia de hiperversión 6 ¿por qué? porque nos permite conectarnos tener no sé de 500 dispositivos por celda en LTE a miles dispositivos por celda entonces para estar conectados necesitamos o hacer estrategias muy engorrosas en hiperversión 4 o habilitar hiperversión 6 como parte de los de las mejoras de nuestras redes en quinta generación si soporta obviamente pero esa es la la importancia de de la hiperversión 6 en quinta generación que nos va a permitir tener datos conectados con tráfico transparente obviamente si cuarta generación estaba diseñada como un una red IP quinta generación es lo mismo no existen las voces sobre circuitos cuando yo quiero tener una llamada de voz sobre una red de LTE puede ocurrir una de dos cosas yo la mando a voz sobre LTE es una forma digamos una especie de Whatsapp propietario pero que la diferencia de Whatsapp la voz sobre LTE es extender la llamada de circuitos de la telefonía pública sobre una red de paquetes IP tipo Skype pero digamos con ciertas prestaciones que no viene al caso o lo que se hace es un CS fallback circuit switch fallback cuando yo estoy en LTE y no tengo digamos implementado voz sobre LTE el teléfono recapta una antena 3G una portadora 3G o 2G y va al mundo de circuitos una vez que termina la llamada vuelve a LTE quinta generación mantiene ese diseño y no promueve el mundo de circuitos es decir todo IP entonces vamos a utilizar IP versión 6 sí o 7 IP versión 7 pero es IP bueno entonces lo que yo les comentaba es los servicios del operador migración a la nube eso se en quinta generación se promueve más es más hasta la infraestructura se virtualiza como medio de permitir que la que la infraestructura puedas estar digamos de alguna forma distribuida entre los distintos elementos cercanos al cliente y minimizar las latencias no vamos a entrar en quinta generación pero quinta generación aumenta la velocidad con el aumento de espectro y baja las latencias mediante la cercanía de ese de ese contenido promovido por la virtualización cerca del cliente que requiere IP versión 6 no hay vuelta se puede hacer con IP versión 4 sí claro pero más complicado bueno dos detalles sobre las las particular de los servicios móviles yo tengo un servicio móvil o muchos servicios móviles en la vuelta la particularidad es que es móvil entonces yo estando en cualquier parte de una zona o en otras zonas por ejemplo en otro país yo estoy con movilidad o sea que una particularidad de los servicios móviles es que el cable que me conecta a la red es inalámbrico eso es todo un problema digo todo un desafío no es un problema es un desafío puedo desconectarme y tengo que reconectarme mantendré la IP cuando me reconecto si cambio de tecnología estoy en 2G estoy en LT y me voy a 3G manteniendo digamos conectado lo percibo con la misma IP y por versión 4 y por versión 6 sí o no este me cambia la velocidad seguro porque dijimos que distintas tecnologías tienen distintas prestaciones pero bueno en principio lo que les quería comentar es no se cambia la IP o sea las capas de aplicación y las capas de ruteo son independientes del medio de acceso el acceso tiene distintas características pero el servicio de telefonía o sea este particular de conectividad a internet no tiene nada que ver con el acceso se mantiene digamos el nodo donde nace el móvil y el móvil tiene una capa IP aunque pase por distintos medios de acceso de distintas tecnologías ¿dónde está el valor del operador ahí? a diferencia de internet pura donde no se conoce por dónde va el tráfico IP no me importa el operador de acceso y yo tengo una IP de internet local en cada parte de internet a diferencia de ese tipo de topología los operadores de telefonía móvil utilizando el diseño de la 3GPP mantienen control del acceso en todo momento saben la potencia saben la ubicación no geográfica exactamente saben dónde en qué salda está saben la calidad de servicio y entonces ¿cuál es la ventaja del operador de telefonía en el modelo 3GPP? al tener el control del acceso puede tener otros recursos para tener al cliente con un mejor servicio con cierta trazabilidad que a diferencia de que yo estoy en internet en un wifi el acceso de wifi no es controlado por el operador está librado digamos al proveedor de acceso local en las redes de telefonía móvil aunque está en roaming hay cierto control del acceso por parte de todos todos los operadores una cosa que si no podemos tener los operadores de telefonía móvil es hacer ingeniería de tráfico es difícil porque no es lo mismo tener control de acceso que impedirle o controlar que el cliente se pongan todos el mismo día en la misma radio base porque hay una fiesta o se juntaron entonces la ingeniería del tráfico es un problema que no se puede resolver fácilmente ¿qué significa esto? que los servicios que se dan sobre internet móvil normalmente son best effort al igual que internet no porque no se pueda dar carriles especiales con calidad de servicio sino que también se saturan esos carriles de calidad de servicio porque como todos sabemos aunque tengamos un puente con carriles discriminados si todo el mundo quiere pasar por el puente a esa misma hora va a encontrar congestión esta parte es más compleja pero la vamos a pasar sencillamente porque quiero llegar a la parte de los detalles de implementación pero no cuesta nada como decimos al principio hacer algunas puntuaciones sobre lo que es la hiperversión en la red móvil para que tengan una idea digamos los operadores de telefonía lo saben la arquitectura de una red móvil implica nodos móviles siendo atendidos por un acceso o varios tipos de acceso de radio en una primera generación celular era con una central telefónica que extendía el cable que conectaba el teléfono a través del acceso de radio eso implicaba crear un nodo que supiese de alguna manera dónde está el móvil y qué servicios tiene es el home location register es el la es la base de datos de telecomunicaciones de la bonada es una base de datos de telecomunicaciones no sabe no sabe mi nombre no sabe cuánto pago no sabe dónde vivo sabe qué servicios tengo y sabe más o menos dónde estoy pero no importa eso en la segunda generación celular se estandarizaron esos nodos esto fue el éxito digamos de la telefonía móvil fue la estandarización la estandarización es un éxito entonces si algo es estándar va a andar bastante bien entre las cosas que estandarizó la segunda generación móvil fue el chip la identificación que es propiedad de la la telefonía los valores que tiene la telefonía móvil que dan a un operador el valor es la identificación del abonado que también la usa whatsapp no por el número sino porque sabe quién es el que tiene ese número ese operador es el IMSI pero en fin fue el usar el poner la identificación en un número es el IMSI no el MSISD en el que yo disco sino el IMSI que es el que tiene el teléfono y lo puedo cambiar y la estandarización de estos nodos que hace que bajaran los precios se pudiera construir digamos una red en cualquier parte del mundo y que funcionara entonces una segunda generación celular se estandarizan algunos nodos como sea el home location register authentication center y los nodos digamos de control de acceso y las centrales pero más allá de eso se implementó el packet core móvil con serving gprs support node y un gateway a internet como todos conocemos pero me permitió paquetizar y escaparme de la de la de la de la de circuitos para darle a los dispositivos móviles un paquetito IP entonces este lo que nos permite acá la tercera generación es extender eso lo que yo ya tenía de 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 paquetes y de circuitos sobre un nuevo medio de acceso de mayor velocidad entonces ¿dónde aparece el mundo IP acá? y bueno el mundo IP que no lo tenía en la red de circuitos lo tengo a través de una red de paquetes que llega hasta los móviles independientemente del acceso si yo acá en los móviles tengo IP versión 6 lo voy a hacer rellegar hasta los dispositivos independientemente del medio de acceso y ahí está la gracia ¿qué hace LT? reescribe esto porque esto es de cierta forma ineficiente si bueno no sé para yo poder tener mayores velocidades como tenemos hoy en LTE tengo que reescribirlo y lo que yo tenía de segunda y tercera generación en la cuarta generación trato de hacer un trato no 3GPP trata de construir una arquitectura más plana donde el dispositivo que tiene el paquetito IP nace nace prácticamente en este router que es el packet gateway con una IP pública de internet de alguna forma pública o privada con NAT y están los nodos digamos que me permiten controlar el medio de acceso la tasación y los servicios pero lo que me permite esto es tener mayor velocidad menor latencia y una conectiva a internet porque esto es solo IP ¿y cómo hago yo para tener la voz sobre IP? bueno la complejizo un poco este diagrama es un ejemplo tengo que agregarle acá toda una red IMS IP Multimedia Subsystem que me permita conectar la red de circuitos de teléfonos a través de nodos de red que me lleven la voz sobre IP hasta el teléfono móvil sobre LTE esto es un cáncer pero bueno digo ya ven la cantidad de nodos e interfaces que hay la idea es esto ¿y qué hace quinta generación? vuelve a sobreescribir la historia virtualizando todo esto todos esos nodos que nosotros vemos en esta transparencia se llevan para poder ser este escalables distribuibles y automatizables se llevan a un sistema de servicio service based architecture donde los dispositivos móviles se conectan a través de redes de acceso controladas desde la nube de data centers y se enrutan hacia una red de paquetes y esto me va a permitir hacer cosas como network slicing y demás en fin lo que yo les quería contar acá es rápidamente digamos no quiero decir que esto sea fácilmente entendible pero es estamos parados en una red de paquetes donde la voz es paquetizada en una red IP esto es IP entonces como última digamos consideración para que ustedes puedan tener el concepto así después de todos esos nodos y esas cosas el móvil nace con una red IP con un paquetito IP una dirección IP no en la radiobase ni en el server gateway en el roaming ni en el router de borde nace en el paquet gateway doméstico es decir normalmente si yo tengo un dispositivo de una operadora va a haber una serie de encapsulamientos pueden ser en IPv4 PLS o varias cosas digamos pero esto es encapsulamiento me va a hacer nacer mi móvil con una IP de mi router doméstico si yo estoy en Japón y quiero navegar en internet lo normal es que si yo soy de Uruguay el móvil que está en Japón haciendo roaming Nazca acá con una IP digamos del rango público de Uruguay es mi operadora y después navega internet normalmente con esto lo que digo es me voy a simplificar un montón de cosas de la red eso es así entonces Gonzalo perdón perdón que te interrumpa tenemos dos preguntas al respecto quizás antes de pasar a siguiente a este tema te parece si te las te las leo bueno es la pregunta de Nelson Cornejo dice para APNs corporativos con servicio de telemetría ¿cómo sería la asignación de IPv6 por cada dispositivo? ¿se realiza asignación estática IPv6 en HLR HSS? ¿cuál es el tamaño de prefijo asignado? excelente pregunta son detalles ¿no? digo quiero decir la pregunta es muy buena muy direccionada y muy importante normalmente para los servicios masivos son IPv4 versión 4 versión 6 pública y demás nateada para los servicios empresariales yo les comento acá con un APN el access point name un APN es como un slice de red me permiten hacer en un packet de gateway determinado o sea virtualizado de alguna manera yo tengo un APN es yo elijo el servicio donde yo quiero nacer el APN es un nombre entonces yo resuelvo Coca-Cola por decir Pepsi-Cola Coca-Cola y voy a nacer en un router que me va a dar una IP de ese router si es IPv6 ¿quién va a determinar qué IP o qué rango se le asigna al móvil? es la empresa entonces si yo tengo una empresa Coca-Cola y yo le asigno un APN Coca-Cola voy a nacer en el router o la instancia de ruteo de Coca-Cola o sea que ¿quién determina si yo recibo una IP fija o dinámica o un subrango o una subrango es Coca-Cola esa es la respuesta en el HLR o HSS yo voy a asignar lo que me lo que acuerde con Coca-Cola si con Coca-Cola yo designé IP fijas voy a tener que hacer un aprovisionamiento en el HLR HSS para asignarle IPs como yo establecí con ese acuerdo lo normal es que en IP versión 4 pueden ser fijas del rango privado de Coca-Cola al ser una instancia separada de la de Pepsi-Cola pueden ser las mismas IPs o sea son independientes IP privada de Coca-Cola IP privada de Pepsi-Cola si son IPv6 lo mismo yo voy a querer nacer en la red de Coca-Cola en los APIs privados el móvil es una extensión de la red privada de esa empresa son casos especiales porque la gente quiere internet entonces normalmente estamos hablando de internet pero si es un caso de APIs privados voy a nacer en la red privada de la empresa esa sería la respuesta gracias Gonzalo te leo la siguiente consulta de González me parece que hace referencia a la anterior lámina que dice hola ahí en HSS se está asignando un prefix barra 64 por SIM card o por APN en caso de tener un cliente con un APN privado porque se puede un barra 48 hasta un barra 64 por cliente final como asignación según lo que indica en las políticas de distribución de asignación de direcciones IPv6 del ACNIC pero en 3GPP indica que es por UE consulta lo normal es a cada móvil lo tengo más adelante este no sé si acá en las particulares de implementación no me quiero adelantar pero rápidamente vamos a ir ahí para cada móvil lo usual es que se le asigne un barra 64 en particular es lo normal porque digamos de alguna forma está implementado así si yo no hago nada en el HLR HSS quien asigna la IP volvamos quien asigna la IP voy a buscar una diagramita acá de la red vamos a usar el diagrama de la red LT por ejemplo quien asigna la IP es el router packet gateway o a quien le pregunte el packet gateway va a asignar el móvil para ese APN tiene una instancia de configuración en la cual puede hacerlo por DHCP o puede tomar una de su propia o sea hay una una especie de DHCP de server propio de los packets también podría puede ser por DHCP o eso les define un prefijo y que los móviles tomen cierto prefijo otra estrategia es que el HCS le diga para que ese cliente este chip este IMSI tenga determinada IP o determinado rango digo barra de IP puede ser un barra 64 mi mi recomendación es que no es buena práctica ya en redes IP version 6 o sea lo hacíamos en IP version 4 poner IPs estáticas y demás no es buena práctica diseñar con con IPs aprovechando que IP version 6 tiene autoconfiguración y me permite cambiar los prefijos rápidamente yo dejaría algún mecanismo o por DHCP o por AAA o por alguien que me lo asigne digo hay distintos mecanismos para que el móvil tome un subrango normalmente es un barra 64 del rango que le diga el packet gateway para ese APN ese rango puede ser por DHCP o por una especie de DHCP interno del packet gateway depende de quien es el que provea el equipo la respuesta concreta es lo normal es un barra 64 y va muy bien los tickets los CDRs son de esa manera y el móvil puede usar el barra 64 para asignar de ese barra 64 la IP o la IP es que quieran ahora vamos a ver las próximas transparencias no tengo mucho tiempo pero se puede asignar y lo utiliza también para hacer Tethering de ese barra 64 que tiene el móvil él lo utiliza para sus conexiones y conexiones de terceros a través de wifi normal barra 64 podría usar otras barras si la determina el mecanismo de asignación de IP que el packet gateway yo lo haya configurado para ese APN para ese APN puedo usar DHCP para otro APN puedo decirle no tomar la configurada estáticamente el HCS pero no es buena práctica esa es la respuesta gracias Gonzalo una última pregunta respecto a este bloque es dice en el diagrama en el de nodos involucrados no se muestran los inodb esos elementos no interactúan en la interacción de IPv6 exacto no prácticamente tienen que tener soporte pero no se involucran no pude poner diagrama de transparencias en la 3GPP en la versión en la no me sale la recomendación la 3GPP 23.060 TS 23.060 está todo lo que todo lo que es el packet core de IP para distintos accesos está claro los las capas de protocolos que hay en cada tramo no lo puse aquí porque es complejo era complejizar demasiado pero entre user equipment y el serving gateway está efectivamente el eNodeB o los las BTS o el NodeB en tercera generación pero no se involucran ¿por qué? porque hay una conexión que es el tampoco puse el diagrama pero es el en la packet data network connection layer hay un encapsulamiento que hace que el nodo que el móvil nazca nace con una IP de este packet gateway entonces todo lo que hay en el medio si bien hay IP versión 4 o IP versión 6 y ahí va la gracia no lo veo y en particular en el en el en el eNodeB que también utiliza IP porque es todo IP para conectarse en el eNodeB utiliza rangos de IP propios del direccionamiento local y hay otro stack como si establece un túnel o sea es un túnel es el el PDP packet data protocol una encapsulación digamos con UDP se mete adentro el móvil entonces si bien hay capas de IP que pueden ser IP versión 4 dentro de ese túnel que es el PDP context en traje el beater en el eNodeB hace que el móvil más caca por ejemplo dual stack o IP versión 6 esa sería la respuesta o sea no aparece porque no se involucra en este nivel de direccionamiento IP si en otros de conectividad local gracias Lía yo no sé cómo andamos de tiempo pero rapidito voy por las particularidades de implementación para dejar tiempo a más preguntas adelante adelante sigamos entonces para implementarlo hay que saber qué quiere implementar es el mecanismo de despliegue y vamos a hablar de impacto en algunos sistemas que me parece que esto es lo que estaban esperando si yo tengo disponibilidad de rangos y pro versión 4 lo que nosotros hemos implementado fue un dual stack un DS Lite es decir tomé estas imágenes copiadas acá digamos algunas de Jordi también que anda por ahí creo pero es una casita pero tendría que ser un dispositivo móvil toma una IP versión 4 que yo la voy a natear porque no tenía o sea tengo que tener suficientes IP versión 4 para salir a internet pero ya se me excedió la capacidad que tengo con los dispositivos es decir yo tengo mucho más dispositivos móviles que la conectividad que tengo internet con IPv4 entonces tengo que normalmente natear o doble natear NAT 44 o digo NAT 444 creo que es o sea que tengo que aplicar un CardioGrain NAT sí o sí pero cuál es la ventaja de dar dual stack que todas las resoluciones de nombres que yo haga a través de los DNS y me respondan por IPv6 si el móvil tiene dual stack va a ir a internet en IPv6 todo lo que es Google Netflix creo que también digo todo lo que tenga IPv6 va nativo Facebook Whatsapp entonces es bastante transparente porque si bien se prefiere IPv6 y se resolvió el tema de dual eye boli que no sabía cuál tomaba va a tomar IPv6 y anda anda muy bien esto es lo que tenemos implementado anda muy bien porque podemos tener hay chico este suficientes IPv4 sin NAT como parte de los dispositivos móviles que tenemos por ahora no se puede en todos casos como hablábamos con Jordi en algún momento este si no tenés disponible de rango IPv4 vas a tener que aplicar algún mecanismo de darle al móvil IPv6 IPv6 puro y si precisa salir IPv4 salir con algún otro mecanismo o sea que la estrategia es muy importante porque acaba de haber inversiones o sea que hablamos de un carril de RAINAT con DS-Lite o hablamos de mecanismos de NAT64 de NCC64 o sea esto se tiene que planificar no son del todo transparentes estos mecanismos o el 464 que es LAT donde el dispositivo final o sea el terminal o lo que se vaya a conectar tiene que soportar estos mecanismos o sea hay que planificarlo no quiere decir que sea imposible pero para para dar conectividad al mundo IPv4 estando en IPv6 nativo porque es lo único que tengo tengo algunos problemas para llegar al mundo IPv4 dependiendo de los mecanismos que tenga y la estrategia lo ideal es tener suficiente o sea a ver no digo lo ideal una estrategia muy transparente es dual stack porque resuelve todos los problemas casi que transparente y funcional y en IPv6 obtengo la transparencia del tráfico que no tenía con IPv4 con las NATs de esta manera descargo todas estas conexiones del NATeador no vamos a entrar a estos mecanismos se nos fue el recontra el tiempo pero está lo que yo les comentaba de las características de las implementaciones a cada móvil normalmente se le asigna un rango barra 64 y el móvil tomará ese barra 64 así como hace con una asignación dinámica slack toma las que quiere de ahí una o varias o las que necesite porque yo sabemos que no puede usar muchas o variable y también puede usarlo para tethering ¿cuál es el impacto en los sistemas? impacta en todo impacta en todo o sea en los dispositivos móviles hasta lo puedo configurar si quiero solo IPv4 IPv6 nosotros implementamos que cuando al principio se mandó IPv4 versión dual stack no le dijimos a los terminales que utilizaran dual stack porque así teníamos un control del despliegue y en las futuras versiones de los software de los terminales le fuimos activando el dual stack y vimos como crecía IPv6 y no teníamos impacto instantáneo por eso hay que planificarlo y lleva tiempo en HLRHSS más que soportar IPv6 en el nodo porque eso lo hacen los proveedores es el aprovisionamiento yo tengo que decir quiero dual stack no quiero dual stack yo tenía todos los servicios conectados en IPv4 los tengo que reaprovisionar a los millones de clientes en IPv6 o sea que ¿hay impacto de servicio? no en los nodos a nivel de aprovisionamiento en el business support system también yo antes podía tener IPv4 la pregunta que me hicieron reciente no recuerdo el nombre pero yo tenía aprovisionado en IPv4 y ahora lo van a hacer en IPv6 tengo que reprovisionarlo pero desde el business support system tengo que hacer acuerdos con el cliente bueno entonces impacta en el OSS el operation support system tiene que saber que yo puedo tener que ver los mapas y las numeraciones IPv6 y antes eran cuatro cuatro noditos ahora son 16 entonces se tiene que poder soportar todo eso en el OSS online charging system lo que yo les comentaba en el online charging system va a decir bueno fulanito que está conectado por tanto tiempo quiere usar más dinero ¿qué IP tiene? le dice la IP no es que la vaya a usar para nada pero el OSS sabe que es fulanito y también le sabe la IP entonces tiene que soportar charging y charging data records con dual stack se conectó por el OSS se cortó y después le asignaron y por el OSS y no pasa nada o las dos los routers de border y toda la infraestructura de data center el data center tiene que poder soportar y por el OSS también los DNS obvio el DNS es el corazón de todo esto no solamente el corazón de la conectividad de internet sino el corazón de las asignaciones de servicios en quinta generación también se van a resolver todo por DNS firewalls ya de firewalls tal mundo de acá ya lo sabe pero supongo que todo el mundo sabe que tienen los dos protocolos y otra cosa que habíamos hablado en el último lag nick los for interception todo lo que es interceptación legal también tiene que soportar el progresión 6 quiero interceptar a fulano que me está atacando desde que IP ah no sé es una IP larguísima te van a decir no es un rango ah y ese rango está en los tickets no está solo el primer prefijo hay un montón de cosas a tener en cuenta y en las operaciones y si gestión obviamente la parte operativa ah que me asignaron esta IP ¿qué es esto? 2 8 0 0 2 puntos también hay que soportarlo entonces otras consideraciones que quería comentarles antes de cerrar lo que les quería comentar todo es hay costos de licenciamiento o sea el tradicionales el router soporta y por eso sí el HR soporta sí bueno me tienes que pagar más dinero por darme hiperversión 6 ¿cómo? que para usar hiperversión 6 eso nos ha pasado y bueno hubo que esperar para poder hacer renegociaciones porque también lo habíamos hablado hace unos años no tenía sentido hacer licenciamiento para el uso de hiperversión 6 entonces eso se mejoró pero para los que tengan contratos viejos puede haber licencias de uso de hiperversión 6 o de dual stack o de BIRS 4 y BIRS 6 ojo eso lo tiene que ver cada parte de ingeniería con su proveedor hay posibles impactos en los servicios con los reclamos o nos pasó habilitamos hiperversión 6 y la gente se reclamaba el uso de televisores claro el televisor tenía una pobre implementación de hiperversión 6 y fallaba entonces tuvimos que bajarlo y volver a subir en la fija pero habría que hacer un despliegue gradual y este el objetivo del hiperversión 6 normalmente son los móviles masivos porque es donde se consume más hiperversión y pes hiperversión 4 entonces el objetivo primario podría ser un despliegue lento o gradual de productos masivos que es donde me van a liberar las hiperversión 4 para poder crecer ese podría ser un mecanismo conclusiones rapidito así lo dejo en paz es necesario implementar hiperversión 6 no hay otra o sea no podés crear un mundo de quinta generación con hiperversión 4 no se puede no va a haber nateadores que lo resistan quiero hacer todo si puedes privadas si pero como me decía carlos en alguna si no se orange tiene no se 70 barra 10 10 barra 8 no 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 puedes gestionar eso se necesita transparencia y tráfico escalabilidad y por temas de seguridad no te atacan hoy en mi pro versión 6 porque son tantas direcciones que son variables que no hay grandes ataques no he visto hoy otra conclusión es como decíamos al principio el cliente no lo percibe como valor o sea que no lo va a saber y no le va a interesar quiere que funcione pero si no lo tiene no le va a funcionar o sea que hay que hacerlo requiere esfuerzo tiempo y planificación y capacitación estamos hoy después de no sé cuántos años hablando seguimos hablando de hiperversión 6 o sea que requiere mucho esfuerzo y planificación y capacitación y lo más importante que yo le veo digamos es yo no visualizo un mundo de quinta generación de las cosas en hiperversión 4 bueno esto es un poco la 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 presentación fue muy rápido abarca mucha cosa pero bueno no sé si tienen más preguntas gracias Gonzalo en realidad si tenemos un aporte de Jordi que hace una aclaración dice aclaración NAT444 no es DC Lite de hecho DC Lite no está soportado por ningún fabricante de celulares asimismo menciona el único mecanismo soportado por los móviles es IPv4 nativo IPv6 nativo dual stack nativo o 464x lat es decir solo IPv6 e IPv4 como servicio NAT64 solo no funciona porque hay muchas aplicaciones que se rompen ¿no? y adicionalmente E. González nos menciona en la última diapositiva faltaría una trazabilidad una IPv6 en una sim al ser pública aporta trazabilidad es la consulta sí primero gracias Jordi es cierto este nada más segundo si la cuando uno tiene una un dispositivo a que se le hace en IPv4 normalmente hay un NAT en el medio alguien que le hace NAT entonces al haber un NAT va a haber varios dispositivos en IPv4 saliendo con la misma IP pública como hablamos en el último LACNIC si alguien percibe ese tráfico como riesgoso o que lo están atacando va a tener que venir a buscar hacia atrás en CDRs con cierta estadística y cierta mecánica que va a haber que registrar cuál fue el puerto o quién fue el móvil que lo generó ese tráfico de los 32 que pueden estar NATEados en la misma IP pública simultáneamente cuando tiene IPv6 está usando una IP de ese rango barra 64 en el caso público pero está haciendo sólo él que lo está usando o sea que se permite transparencia y trazabilidad por ejemplo una de las cosas que se permite son las conexiones entrantes a menos que yo tenga un mecanismo de no permitir conexiones entrantes va a haber transparencia en el tráfico direccional cosa que con el NAT ya no es tan fácil tengo que iniciar la conexión para poder saber cuál fue la asignación que me hizo el NATE para poder tener tráfico direccional entonces sí tener IPv6 me permite trazabilidad y transparencia en ese tráfico completamente otra de las virtudes de poder implementar IPv6 en servicios móviles muchas gracias Gonzalo en virtud al tiempo yo creo que realmente ha sido una presentación muy buena muy adecuada como nos mencionó Henry Godoy dice gracias por abordar el tema tan importante seguramente tenemos mucho más que conversar esperemos que la siguiente presentación pueda ser troubleshooting en IPv6 en servicios móviles ya esperemos que muchas muchas organizaciones lo tengan desplegado y podamos conversar al respecto agradecerte por aceptar la invitación llamado Gonzalo y a toda la comunidad invitarlos a los que no están participando ahora dentro de las listas del ACNOC ingresar a la página web www.lacnoc.org y suscribirse a la lista porque conversamos de este y muchos más temas que se van generando gracias a todos por la asistencia y te dejo las palabras de despedida primero Gonzalo bueno muchas gracias a todos gracias por la participación gracias a ti Lía por darme una mano con esto y bueno alentarlos a que hay que recorrer el camino lo mismo escuchándose en paso muchos años que decían que había que implementar IPv6 sí hay que seguir trabajando en esa línea y va a haber problemas sí habrá que invertir sí pero sinceramente creo que es un esfuerzo que vale la pena así que lo serían todos ir adelante y bueno trabajemos juntos como lo hacemos siempre los técnicos buscamos las soluciones que serían necesarias muchas gracias gracias Gonzalo bienvenido cuando quieras un abrazo a todos cuídense mucho un abrazo gracias 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 gracias